Buenas noches Raúl, también un saludo para Anaí, los compañeros y los televidentes. Es así la última novedad en cuanto a este caso, ya podemos hablar de la detención de esta persona quien el día de ayer, de acuerdo a las informaciones con arma de fuego, intimó a este niño a abordar el automóvil. Ya en horas de esta tarde, la policía también encabezando una comitiva, la gente del Ministerio Público, llegó hasta la casa de este sujeto, procedió a su detención y a la incautación de varias evidencias. Y atención Raúl, con esta curiosidad, con este dato, esta persona tenía consigo en su hogar juguetes sexuales. Ya seguramente también la policía se va a encargar de determinar estos hechos, fueron utilizados en algún que otro hecho delictivo estos juguetes con algunas personas. Vamos a conversar nosotros con el subcomisario Cristian González, quien estuvo acompañando el procedimiento. Bueno, subcomisario, ya se procedió a la detención de este hombre. Muy buenas noches, así mismo ya se procedió a la detención a raíz de informaciones de fuentes humanas fidedignas y con apoyo de mis pares, de la comisaría séptima central de Ñeguí. Se procedió a cargo del fiscal de la unidad 4, el procedió al allanamiento, ubicándose en el lugar, el vehículo en mención, utilizado en ese día, así mismo también al conductor o supuesto autor, ya detenido en estos momentos. ¿Él estaba en su vivienda? Sí mismo, en su vivienda particular, al momento de la comitiva procedimiento al ingreso, él sin oponerse nos acompañó en todo momento con el procedimiento de rigor. ¿Fue encontrada en la vivienda, subcomisario? Estamos hablando de varias evidencias, vemos en las imágenes también armas de fuego, inclusive. Se encontró un arma de fuego de plástico, o sea, un arma de juguete de plástico. Se encontró posiblemente la prenda que utilizó ese día, que era, según la manifestación del menor en ese momento, era una capucha tipo canguro, de color gris. Así mismo también un signo importante con una marca en los labios por la lesión que el menor al defenderse le produjo a su agresión en ese momento. Hablamos de que esta persona intentó forzar a este menor para que lo bese. Así fue la denuncia de este menor en su momento, y al defenderse de él, le produjo una lesión en los labios al morderle, para poder utilizar ese momento y huir del interior del vehículo. Ahora, su comisario, ¿este sujeto habría utilizado esta réplica de armas de fuego para intimar a este niño? Así mismo como se notó en el momento en el circuito cerrado, el menor sube al vehículo, al habitáculo del vehículo, aparentemente sin ser coaccionado. Pero en la denuncia escrita y dada por el menor, dice o manifestó que le presentaron un arma de fuego y le he intentado encañonar bajo amenaza, que si no se subía al vehículo, podría perder la vida. Y es por eso que se subió al vehículo. Bueno, su comisario, hablamos también de un hecho llamativo, se encontró en el sitio juguetes sexuales también. Sí, lo llamativo es posiblemente por la tendencia sexual que podría tener este sujeto. Se encontró dicho objeto de juguetes sexuales, así algunos elementos también de esas características o, como diríamos, el gusto o la preferencia sexual que tiene. Ahora, su comisario, ¿el vehículo? ¿Estaba también en la casa el vehículo que se ve en las imágenes del circuito cerrado? Así mismo se ubicó, específicamente con todas las características vistas en el video, encontrándose en el fondo de la propiedad, detrás de una muralla lindante, que el cuadro cubría bastante bien desde la calle para no observar el interior del predio. Ahora, ¿el que manifestó, su comisario, en este momento, él se encuentra en la fiscalía, así conversando con la comitiva? ¿Admitió él haber sido responsable? No, en ningún momento no manifestó eso, pero ahora está, como usted manifestó, se encuentra en la fiscalía declarando y aguardamos su declaración para traerlo a esta unidad. ¿Alguna otra persona con él en la vivienda en ese momento, su comisario? En ese momento no, en ese momento él solo se encontraba en la vivienda. ¿Tiene antecedentes ya o no? Ningún antecedente policial ni judicial no tiene. ¿El nombre de esta persona se puede proporcionar? Sí, el ciudadano se llama Francisco Orúez, de 29 años, comisilado en el lugar. Gracias, su comisario. Bueno, Raúl, compañeros, esa es la novedad. En este caso ya fue detenido este hombre, quien se observa en las imágenes del circuito cerrado, intimando a una criatura a abordar este automóvil. Él mismo ahora se encuentra prestando declaración en la fiscalía y se aguarda una resolución para ver cuál será su destino, compañeros. Realmente nos llama la atención los elementos que se encontraron y también este detalle que nos daba el subcomisario, que el niño mordió al hombre para poder escapar. Es escalofriante realmente esa parte que deja de impactar, como también el niño logró zafar de este depravado, utilizando, por supuesto, esta estrategia. Así es, eso es lo que mencionaba su comisario. Este hombre forzó a este niño a besarlo, entonces este menor reacciona propinándole una mordida en los labios, cual el hecho, esto produjo que este hombre tenga un sangrado en esa zona y el momento fue aprovechado por este menor para poder escapar de este sitio, Raúl. Tan solo 29 años. 29 años tiene esta persona. ¿En la zona de Ñembú fue su comisario? No, no, en Puerto Paula. Puerto Paula. Sí, jurisdicción de la comisaría 17 Central, zona Lámbares. Gracias, su comisario. En la zona de Lámbares, esta persona es residente, también ya se logró incautar este automóvil que vemos en las imágenes de circuito cerrado. Y que coincide plenamente, Juan, si podemos poner ahí, Melisa, también, el vehículo, ese circuito y también el vehículo hallado para comparar la llanta nada más ahí, mientras seguimos con Juan, para precisar nada más. Fíjense en ese detalle, porque hubo una confusión tremenda primeramente con un vehículo que se logró hallar y también el vehículo que se utilizó. Y en este caso, ahora sí, de manera específica, tanto la chapa... Y fíjense en la llanta, si podemos sacar un... Ahí está. Perfecto. Ahí se ve la otra fotografía del vehículo. Bueno, hay otra fotografía, porque ahí se ve la chapa y ahí también se ve perfectamente las características, pero para precisar, en la llanta nada más que ahí ya coincide plenamente, de hecho que ya lo tienen identificado, nada más que con relación al vehículo. Ahí está, se ve perfectamente. Esa es la fotografía. Y del otro lado se ve el circuito cerrado. Coincide plenamente tanto el vehículo encontrado en la casa de Puerto Pabla y también el vehículo que se utilizó también en la zona de Lambaré. Y reiterar esto, el niño fue muy valiente para poder salir de esta dramática situación porque lo amenazó incluso con matarlo, Juan. Es así, Raúl. Probablemente sea el arma que utilizó este sujeto una réplica en ese momento, ¿verdad? Pero ¿quién no se va a asustar al ser apuntado con un arma de fuego en una situación similar a esa? La adrenalina muchas veces te supera esa situación. Entonces, este niño se vio asustado ante la amenaza de este sujeto. Entonces, afortunadamente también, así como mencionaste, Raúl, fue muy valiente este menor para poder enfrentar esta situación y poder escapar del lugar. Bueno, hay que ver si no hay otra denuncia con respecto, bien lo precisabas también, con respecto a este hombre. Si no, ya había cometido otro hecho punible de llevar de esta forma a niños para poder, en este caso, abusar, porque ese era el objetivo. Ni bien subió, intentó besar al niño. Este se defendió valientemente con una mordida. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Hasta luego.